Más de un tercio de las emisiones urbanas proceden del transporte. Tenemos ciudades contaminadas, pero también densas, con mucho espacio para los coches y muy poco espacio para las personas. Y estos problemas solo se agravarán con el paso del tiempo. Tenemos que actuar rápido. Hacen falta alternativas de movilidad. Para reducir las emisiones de CO2 y mejorar nuestra calidad de vida. Es el momento de buscar la eficiencia. Racionalizar el uso de los vehículos y garantizar que dejan de ser bienes infrautilizados. Es el momento de apostar por la sostenibilidad. A través de vehículos eléctricos o no motorizados y flotas compartidas. Es el momento de valorar la flexibilidad. Garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a todas las alternativas de movilidad de forma sencilla a su libre elección. Es el momento de una movilidad sin excepciones. Gracias. Gracias.